hola compañeros y compañeras una buenas tardes bienvenido al canal mi nombre es elías antonio cadi júnior estudiante de medicina según semestre universidad de maría serrana localizada en ciudad del oeste en paraguay bienvenidos al canal deja su like e inscríbase en nuestro canal vamos a empezar entonces la lectura de las láminas de histología práctica aquí tenemos diagnóstico de órgano tenemos un riñón la primera líneas que tenemos la zona glomelular que se produce aldosterona zona fasciculada produce corticiól entre las líneas tenemos corteza suprarrenal zona reticular de h h d h a médula renal acá tenemos hipófisis cromofoba la célula de la flecha señala cromofoba cromofoba que tiene fobia atención vamos para el próximo acá está una otra célula acidófila miramos el núcleo más sobre la excelente el órgano hipófisis región adeno hipófisis continuando con la región de hipófisis tenemos el lado más blanquecito neuro hipófisis el más escurito ahí con más células aglomeradas tenemos adeno hipófisis entonces estas células que miramos en donde está la flecha estas células son quistes o cistos quistes de hasta que esta parte del medio que dividen estos dos porciones se llaman paras intermedia acá tenemos ahora una célula que corresponde la célula basófila toda bien con una atención bien fuerte vamos ahí adelante acá tenemos la letra b corresponde adeno hipófisis más escurita más a loba y miramos el quistes de no de rastro ahí tenemos de otro lado la parte más blanquecita la neuro hipófisis vamos a ver ahora acá la letra corresponde neuro hipófisis neuro hipófisis aquí diagnóstico de órgano tenemos la tiroides mira todas las células muy agrupadas agrupadas tenemos ahí el folículo tiroides coloides aquí tenemos la glándula prostática la compresión prostática o calcio forito tenemos también estas otras partes presenta alveolos separados por tabiques bueno vamos adelante ahora ya estamos en los conductos conducto diferente a qué órgano corresponde conducto diferente con epitelio de transición aquí tenemos ahora el tubulo seminífero el órgano testículo si vamos a diagnosticar diagnóstico de órgano llamamos testículo diagnóstico de estructura tuvo los seminíferos a esta región toda y que está con esta por naranja el tubulo seminífero número 12 esperma ti de diagnóstico de células esperma ti detalla y ahí tenemos míoide que esta célula que hace lo contorno de los tubulos seminíferos número 14 estas células con manchas de tigre tenemos esparmotocito primario número 15 vamos a mirar la vía esperma típica corresponde red y testes red y rata y ahí está número 16 epitelio cilíbreco peseudo estratificado estratificado con forma de dientes de serra estos son los conductillos referente es diferente diferente de diferente ahí está a qué vía corresponde conductillos referente conductillos referente número 17 diferente a qué vía corresponde a qué vía corresponde y pedídemo y pedídemo y pedídemo epitelio seudo estratificado cilíndrico con microcillos conducto diferente ahí está vamos mirar hay una diferencia de un conducto diferente aquí tenemos una imagen muy aproximada donde podemos mirar la luce interna bien alargada que pudimos hasta confundir con uretra pero no es vamos a volver a la imagen que es la misma cosa pero en aproximaciones distintas vesícula seminal mira los pliegues y una cosa que miramos este pliegue este pliegue se localiza en muchas vesículas estas pieles son algo que características características en las vesículas ahí está ahora hay pene pene cuerpo carvenoso la flecha señala órganos y vamos a hablar de diagnóstico de órgano pene cuerpo carvenoso y luego abajo tenemos el cuerpo esponjoso aquí órgano pene tenemos la uretra que se localiza en la uretra que se localiza en el cuerpo esponjoso que se localiza en el cuerpo esponjoso órgano testículo túbulo seminífero y la flecha la célula de ley de el riñón del inóstrículo de órgano riñón la flecha señala médula renal aquí tenemos la flecha señala también que medular en la flecha señala corpúsculo renal aquí estructura corresponde mácula densa aquí estructura corresponde túbulo contorneado próxima tubo contorneado, distal, donde tiene la luz más grande, y asa delgada de Henley, tubo colector, que tenemos en vueltas de este tubo colector, células cúbicas simples, acá tenemos el conducto de penine, mureter, epitelio de transición. Vexiga urinaria, a que folículo corresponde, folículo primordial, epitelio plano simple, órgano ovario, folículo primario, unilaminar, epitelio cúbico simple, y adentro tenemos el ovosito, acá tenemos un folículo primario multilaminar, a que folículo corresponde, a que folículo corresponde, folículo maduro o folículo preovulatorio, acá tenemos la zona pelúcida, corona radial, y tenemos acá el tubo ovósfero, cuerpo lúteo, cuerpo blanco, o cuerpo álbica, fase proliferativa, equistis de nabó. Y ahí encerramos más un vídeo, vamos pedir su contribución, inscrevéndose en nuestro canal, y dejando su like o su dislike, muchísimas gracias, y que Dios lo bendiga a todos. Gracias. Gracias.